Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tu intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena 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 Mami tu dan ganas de comer eh Porque tu si que lo sabes hacer eh Moviendo tu cuerpo como eh eh Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no se porque tu tienes la mejor cosecha Baby dime cuando solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea mami tu escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea mami tu escoge el lugar Lo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños pero 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás Y yo les digo que no ando Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no frenas Manejando tus curvas pa' ver donde me llevas Te haciendo mucho ruido Cuidado que los vecinos se enteran Como la puse Me seduce No me he olvidado aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mi baby hasta cuando te duches Suena y suena el abril como un estuche Como la puse Me seduce No me he olvidado aunque eso es lo que escuches Pa' que pienses en mi baby hasta cuando te duches Y me curtes porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pa' 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 Mi cama suena y suena 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 y suena